Y compusieron esta canción que forma parte de vuestra gente de huevo, viva huevo, de esa canción. Dejame la llave que habla la noche, o quiero bailar hasta que salga el sol. Y no importará, me digas tú, presiento que esta noche nos tocó el suelo, presiento que esta noche nos tocó el suelo, déjame. Y no importará, me digas tú, presiento que esta noche nos tocó el suelo, presiento que esta noche nos tocó el suelo. Siento que esta noche no tengo el sol No se oye nada Te amé Te amé ¡Arriba! 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 ¡Eh! La llave que hablan las noches Con quiero bailar ¡Eh! La llave que hablan los sueños Con quiero bailar ¡Eh! 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 Dejame hasta que salga el sol ¡Fuerte! Dejame hasta que salga el sol ¡Se oye! Dejame hasta que salga el sol Dejame hasta que salga el sol Siento que esta noche Siento que esta noche ¡Eh! No toco el sol No toco el sol No toco el sol Y no toco el sol No toco el sol ¡Cóntate! 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 ¡Cóntate!